Sociedad Mexicana de Física 56º Congreso Nacional de Física Hoy se inauguró el Congreso Nacional de Física número 56 y el 28 Encuentro Nacional de Divulgación Científica en el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Se contó con la participación del Dr. Fernando Toranzo, gobernador del Estado el Dr. Jaime Urrutia, presidente de la Sociedad Mexicana de Física el Dr. David Vega, representante del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre otras personalidades Durante la inauguración, se dijo que estos eventos son un foro que busca destacar el desarrollo de la física en nuestro país al mismo tiempo que promueve el estudio de las ciencias exactas y el gusto por la investigación científica y tecnológica Por otro lado, se resaltó que los científicos, así como los dirigentes, están llamados a innovar a incrementar el interés por la ciencia y la tecnología en los jóvenes para el desarrollo y el beneficio de la sociedad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!